Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. En el inicio de este año 2023, la tendencia a la reducción de hechos violentos se mantiene. El Salvador sumó otro día con cero homicidios. En lo que va de enero se registran dos días sin asesinatos, así lo confirmó a través de Twitter la Policía Nacional Civil. Finalizamos el martes 3 de enero con cero homicidios en el país. Durante 2022, El Salvador registró 169 días sin homicidios. 22 de estos fueron reportados en el mes de diciembre. En general, en lo que va de la administración del presidente Nayib Bukele, son 272 días sin muertes violentas reportadas. El presidente de la República, Nayib Bukele, denunció la estrategia de desinformación utilizada por dos periódicos vinculados a la oposición para desnaturalizar las capturas realizadas por las fuerzas de seguridad. El jefe de Estado recalcó que con sus acciones, estos medios están al servicio de los delincuentes. El pasado 21 de diciembre, la Policía Nacional Civil capturó en el municipio de Soyapango a Mauricio Esteban Morán, bajo el calificativo de detención arbitraria de un supuesto pintor y profesor de la localidad. Tanto la prensa gráfica como el diario de hoy trataron de desnaturalizar el resultado de la operatividad de la Policía y Fuerza Armada. El presidente Nayib Bukele, a través de redes sociales, desmintió con categoría la argucia de los periódicos en su afán de atacar las estrategias de seguridad del gobierno. El mandatario salvadoreño señaló. ¿Vieron el artículo de la prensa gráfica donde supuestamente se había capturado arbitrariamente a un pintor y profesor? El diario de hoy también publicó la injusticia del régimen de excepción y el cerco de Soyapango, agregando en otra publicación. La realidad es que el pintor y profesor es un reconocido pandillero de la MS-13 conocido por el alias de gases, con antecedentes por robo y homicidio y con tatuaje modificado de la MS-13. El jefe de estado puso en evidencia el rol asumido por estos medios en función del nuevo tiempo que vive el país. Dicen que hacen periodismo, pero no son más que defensores de criminales. Desearían volver a ver a nuestro país en medio del baño de sangre al que sus patrones y patrocinadores internacionales no sometieron durante cinco décadas, dos guerras y tres de falsa paz. La estrategia de seguridad no se detiene y por más ataques que se busquen realizar desde cualquier espacio, la misión del gobierno es clara, entregar a la población un territorio sin pandillas, en paz y tranquilidad. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. En las últimas horas, el trabajo de inteligencia de la PNC ha permitido capturar a criminales que intentaban escapar de la justicia y ahora deberán pagar por los crímenes cometidos. Las fuerzas del orden mantienen la operatividad trabajando de forma coordinada para acabar con la criminalidad que por años sometió a los aladoreños. Huir de la justicia es imposible. El trabajo articulado de la Interpol permitió la captura de Eric Martir Morán Orellana, alias Loco 13. Este terrorista era gatillero de la Mara MS-13 y fue detenido mientras intentaba escapar en un vuelo a España. Será acusado por agrupaciones ilícitas y le esperan al menos 20 años en prisión. En el cantón Huiscoyolate y Salco Sonsonate, la PNC capturó a Ángel de Jesús Rivas, alias Seco, gatillero de la Mara MS-13. Este terrorista es responsable de diversos crímenes y tiene antecedentes por lesiones y amenazas. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas y le esperan décadas tras las rejas. En Nuevo Cuscatlán, La Libertad, la PNC informó a la captura de Francisco Omar Carranza, alias Piojo, fundador de la clica Joyas Locos Albatruchos de la MS-13. Este terrorista tiene antecedentes por robo y desórdenes públicos. Ahora podría recibir una condena de hasta 30 años de cárcel. La Fuerza Armada continuó capturando criminales. En Jiquilisco, Usulután, infantes de la Marina capturaron a Sneifer, miembro activo de la Mara MS-13, quien intentó ocultar sus tatuajes pandilleriles, pero fue en vano. En la detención se le incautó un fusil calibre 22 y un revólver calibre 38. Ahora le esperan al menos dos décadas en prisión. En San Vicente, la Fuerza Armada, en conjunto con la PNC, capturó a alias Gallo o Gatillo, miembro activo de la Mara MS-13. Este sujeto posee antecedentes por resistencia y ahora será procesado por agrupaciones ilícitas. En calle La Granjita, San Antonio Abad, San Salvador, las fuerzas del orden capturaron a una mujer miembro de la pandilla Mao Mao, quien se dedicaba a distribuir droga en dicho sector. Esta criminal posee antecedentes por agrupaciones ilícitas y ahora deberá responder a la justicia por los daños cometidos. La guerra contra las pandillas continúa dando duros golpes a las estructuras criminales. Esta vez el trabajo coordinado de las fuerzas del orden ubicaron al interior de una casa deshabitada 10 cajas de munición, que en total suman 500 cartuchos de calibre 9 milímetros. Gracias al cerco de seguridad Tutunichapa, la Fuerza Armada ubicó en una vivienda abandonada porciones de marihuana y crack, además de una báscula para pesar droga. La fase 5 del plan control territorial continúa en pleno desarrollo y las fuerzas del orden seguirán trabajando para la seguridad de la población honrada. El Salvador no tolerará a ningún criminal. En este orden, en la PNC informa la captura de Juan Bautista Juárez, quien asaltó y lesionó con arma blanca a una joven en un camino vecinal de Aguachapán. Ahora este criminal ha sido puesto ante la justicia y deberá pagar por los daños cometidos. La guerra contra las pandillas atraviesa fronteras y en coordinación con el Centro Antipandillas Transaccional Guatemala, la PNC capturó a David Ernesto Pineda Aragón, alias Güey, miembro de la Mara MS-13, quien de forma cobarde giraba órdenes de homicidio y extorsiones a los salvadoreños desde Guatemala. A Adonay Flores, Noticiero El Salvador. Por su parte, los diputados del partido Nuevas Ideas celebraron que el año 2022 sea el más seguro en la historia del país. Desde la Asamblea Legislativa se continúa brindando apoyo a todas las iniciativas propuestas por el gobierno para profundizar la estrategia de seguridad. El Salvador cambió y es una de las naciones más seguras de Latinoamérica. El hecho no es aislado y responde al irrefutable éxito de la estrategia de seguridad. Hemos cerrado históricamente el 2022 como el año más seguro de nuestro país. Son cifras impresionantes. Pasamos del 2015, donde murieron 6.000 salvadoreños en un solo año, a menos de 500 salvadoreños en el 2022. ¿A quién le duele no ver muertes violentas o no ver homicidios en nuestro país? Obviamente le duelen a estas personas que en un pasado le prestaron polígonos de tiros a la delincuencia para que ellos afinaran su puntería. Medios de comunicación afines a la oposición, en su afán de querer defender a los pandilleros, insisten en desinformar a la población. La diferencia es que ahora nadie les cree. Ellos hablan de gente inocente, pero hasta el presidente Nayib ha desmentido casos puntuales que ellos han mencionado y muchos de ellos hasta citados de otros países. Es decir, casos de otros países que lo traen acá como que fueran nuestros. Y ustedes piensan que la oposición no saben que eso es mentira. Claro que lo saben que es mentira, pero lo que hacen ellos es desinformar. En 2023 ya se proyecta la aspiración de superar los éxitos alcanzados durante el año pasado. De ahí, la necesidad de continuar desarrollando esfuerzos en conjunto entre los órganos ejecutivo y legislativo. Yo sí creo que el trabajo que estamos haciendo es muy importante. Está cambiando la forma en que los salvareños viven. Seguirá transformando El Salvador. Nosotros vamos a seguir luchando para que nuestra gente siga teniendo completamente paz en sus hogares, en sus comunidades. Las exitosas estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción continuarán llevando a cada criminal tras las rejas y que los delitos que cometieron no queden impunes. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.